Hola, soy Hugo Fernández y hoy te voy a compartir en este video tres rellenos que te van a encantar por su versatilidad y sabor y cremosidad, así que acompáñame. Hola, y pues ahora en este módulo vamos a preparar una ganache de frutos del bosque, así que acompáñame. Vamos a mezclar el azúcar con nuestra goma agar-agar o con la pectina. Por este lado voy a poner a fuego mis frutos a temperatura regular. Yo estoy preparando solamente la mitad de la receta y aquí con la misma espátula yo voy a ir procurando machacarlos un poco. Cuando los frutos comiencen a soltar su jugo, ya agregaré la mezcla previa de mi azúcar con la pectina o con mi goma agar-agar. Pues la voy a ir agregando de poco en poco y la voy mezclando. Esto es importante de irlo haciendo de poco en poco para que no nos forme grumos. Voy a agregar mi jugo de limón. Una gotita de esencia de frambuesa. Si no tienes esencia de frambuesa, no es necesario que la pongas. Yo me ayudo a machacarlos con estas herramientas. Posteriormente vamos a meter este mixer. Posteriormente yo licuo. Ya que lo hayas licuado, esto dependerá ya de tu gusto. Si lo quieres dejar muy triturado, muy molido y lo vas a poder hacer si quieres con un licuador. Lo retiras del fuego. Cúbrelo totalmente con los frutos del bosque y deja que el calor haga su magia. Después de aproximadamente uno o dos minutos, lo vas a estar moviendo hasta que se disuelva totalmente. Ya que se integró totalmente el chocolate con nuestros frutos y con plástico de cocina, lo tienes que tapar a piel. Déjalo reposar por lo menos de un día para otro. Ya que pasó el tiempo de reposo, miren qué bonito, qué sedoso queda. Queda súper cremoso, muy manejable. Y lo vas a poder usar en directo en tus pasteles, en tus tartas o lo vas a poder usar con duñas de estrella y mucho más. Y ahora nos corresponde hacer nuestra crema de yogurte. Es muy importante que los ingredientes los vayas mezclando de este orden. Azúcar, maicena. Ya que si no lo haces en este orden, puede ser que provoques grumos en esta crema. Goma agar agar. Y lo mezclamos muy muy bien. Voy a agregar la cantidad de huevo. Y ya que esté completamente bien mezclado, lo voy a agregar al yogurte. Y también lo vamos a mezclar. Ya que está bien mezclado, lo vamos a pasar a temperatura regular. Es muy importante que no lo dejes de mover, porque el calor puede hacer que se queme y sepa ha quemado esta crema. Vamos a estarlo moviendo por aproximadamente 5 minutos, hasta que esto cambie consistencia y se vea una crema espesa. Ya que nuestra crema cambió de consistencia, entonces ya estará lista. Aquí tú vas a poder elegir, si la quieres más espesa, nos quedaremos un rato más en el fuego. O si ya está en su textura correcta. Yo le voy a agregar una gotita de esencia de coco. Esta es opcional. Y si no quieres de coco, puede ser al sabor que tú gustes o simplemente vainilla. Lo vamos a verter en un traste para que repose. Esto debe de reposar de preferencia unas 12 horas. Yo comúnmente los uso de un día para otro. Y lo vamos a tapar a piel con plástico de jazón. Para que no se le formen costras ni grumos. Ya que pasó su tiempo de reposo, ya se mantiene mucho más espesa, muy manejable y lista para usar. Y ahora nos toca hacer esta crema de dulce de leche que te va a encantar. Porque es cremosa, la puedes usar para cupcakes, etc. Vengan para acá. Vamos a mezclar, antes de pasarla al fuego dentro de nuestra olla, coludo o lo que estés ocupando. Lo que es la leche condensada con el dulce de leche. Mezclarlo muy, muy bien. Hasta que se integre todo bien uniforme. De este lado vamos a mezclar lo que es la maicena con la leche en polvo. Y con mi cantidad de yogurto. Lo que no estamos usando en este momento es la mantequilla. La mantequilla la vamos a poner hasta el final. Ya que lo integramos, lo mezclamos a nuestro batido anterior o nuestra mezcla anterior. Y ahora sí, lo vamos a llevar al fuego, fuego regular. Y vamos a estar moviendo constantemente por aproximadamente unos 5 o 10 minutos. Dependerá del espesor que tú quieras que te quede tu crema. Esta es nuestra textura de inicio. Vamos a comenzar a mover. Y hasta que comience a espesar. Esto pasarán aproximadamente unos 5 minutos. Ya tomó nuestra textura que nosotros buscamos, que es una textura más espesa. Y recuerda que si tú lo quieres aún más espeso, lo puedes dejar unos minutos más sin dejarlo de mover. Lo voy a retirar del fuego. Y le voy a agregar la cantidad de mantequilla. Y con el mismo calor que tenemos ahorita, en nuestra crema, la mantequilla se derretira. Lo vamos a verter a un traste o un bowl. Y lo vamos a dejar reposar por lo menos 12 horas. Es muy importante que con un plástico de cocina, lo tapemos a piel para que no nos forme costra ni grumos. Y ya después del reposo, ya lo tenemos bastante bonito. Muy, muy cremoso. Y si tú gustas, los puedes usar con una ducha. Y si tú gustas, los puedes usar con una ducha. ¡Suscríbete al canal!